Bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia Escúchame bien las dos Esta es mi casa Y la mujer que acaba de salir por esa puerta es la mujer que yo amo Y no te digo lo que te mereces, Julia, por respeto a Bendita Pero tú no me la haces más Baldomero, yo no tengo la culpa de que tu novia no tenga la madurez suficiente Para entender que yo soy tu ex-mujer Y la madre de tus hijos, ¿ok? Yo a ti te conozco, ¿sabes? Y en ese jueguito no vas a caer Maga No, 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 no Maga, no, 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 no Yo no sabía que ella estaba aquí ¿Qué quieres que te diga, Baldomero? Es que hasta eso me molesta Pana, yo sé que esa... que esa mujer es la mamá de tus muchachos. Échale, ponte un ratico en mis zapatos, pana. Ponte un momentico en mi lugar. Porque tú me dirás, ¿a ti te gustaría llegar a mi casa? Bueno, si la tuviera, ¿te gustaría llegar a mi casa y encontrarte a Macario ahí de lo más echadote, en la sala de la casa, descalzo y rascándose la barriga y además preparándome la comida que a mí más me gusta? No, bueno, por supuesto que no. Es que tú sabes lo que más rubia me da de todo esto. ¿Tú qué ni siquiera sabías? ¿Que a ti te gustaban las lentejas? ¿Qué está en eso? ¡Me llena la estúpida esa! No, 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 no. Y a ti no te ganan nada. Yo a ti te amo y no hay discusión. Vamos a comer por ahí tú y yo. No, mi primero, de verdad que no quiero, chavo. Mi alambre se me quitó. Déjame tranquilita, sí, déjame. Me quiero ir y quiero pensar. A veces se me quita esta rabia tan grande que tengo. No, mi primero. No, chavo, se paga. Grillo, bueno, yo sé que tú oíste lo que yo acabo de decir, pero... Sí, lo oí y no importa. No, sí importa. Yo no quiero que tú creas que yo soy una malagradecida. Yo sé y yo estoy consciente de todo lo que tú estás haciendo por mí porque yo me siento bien en el cine. Y no es suficiente, lo sé. Te dije que un día te ibas a cansar, eso es todo. ¿Ves? Esa es la parte que no entendiste. Yo no estoy cansada y mucho menos de ti. Grillo, yo no quiero que tú pienses que yo soy una niñita malcriada, que como no tiene su mosquitero y su edredón, entra en crisis. De verdad, yo no soy así. Me duele que tú lo pienses. Ay, 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 perdona, perdona que me meta, de verdad. Los escuché, pero yo te tengo que decir algo, Grillo. Esta mujer te adora. No solamente es que está enamorada, es que lo que siente por ti es adoración, Grillo. Y tú le cambiaste la vida. Y yo no estoy hablando del lugar donde están viviendo, que es el cine. Yo estoy hablando de que le cambiaste la manera de ver la vida y las cosas. Y es una cosa que yo, francamente, te la agradezco. Pero ve este, Grillo. Ella lo dejó todo, todo. Dejó su casa, dejó sus comodidades para irse contigo. Y tú no has hecho ni esto, ni esto para agradecérselo. Fedora, tampoco así. No, 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 perdóname, perdóname, pero de verdad lo tenía que decir. Yo siento que la única persona que se ha sacrificado es Kimberly. Y no porque ella me lo haya dicho, y no es porque ella me dijo que ella lo está pensando. Es porque de verdad siento que es así. Este, Grillo, o sea, por lo menos. Y búscate una habitacioncita. Fedora, ya. Y salgan de ahí, sácala de ahí. Fedora, por favor. Bueno, lo siento, Kimberly, de verdad. Yo no me he tenido que meter, pero lo tenía que decir. Y asumo completamente la responsabilidad por, bueno, por los criterios de mi tío. Perdonan otra vez que me haya metido, de verdad. Grillo, mi amor, yo te juro que... No tienes que jurar nada, vos grises. Fedora tiene razón. Pero estoy en eso, ¿sabes? Te juro que estoy en eso. Mira, Fausto, a mí me parece que en lugar de estar gastando dinero en restaurantes, deberíamos ahorrar un poco para buscar dónde irnos. Mira, si antes estorbábamos, ahora la cosa es peor. Puro y WM necesitan privacidad para resolver sus problemas. Y con nosotros atravesados ahí, y Trina, y Quique, y Fedora, chicos. Mira, me parece que esto ya es demasiado. Mira, si nos vamos o no, Quique y yo somos los que podemos resolver, porque somos la cabeza de la familia. Bueno, y espero que mi amigo no nos vaya a dejar plantados. Este mismo, ¿eh? Párate ahí enfrente. Aquí es, mi hermano. ¿Cuánto te dejo? Quince mil. Quince mil bolívares. Toma, mi hermano. Muchísimas gracias. Toma, mi hermano. Y tú vas a botar a la basura 23 años de matrimonio. Así. Yo sé que no ha sido pura fiesta, pero... ¿Qué hará esto por un pinche trabajito? El trabajo es lo de menos. Eres tú que no me respetas. Tú que quieres que yo sea la mujer que tú necesitas, pero que no soy yo. Además, tú no vas a cambiar. Yo te conozco muy bien y sé que tú no vas a cambiar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque te vas a portar bien los tres primeros días. Y después, ¿verdad? Después, al mes, al año, va a ser igualito. Va a ser idéntico, pura. Madre, madre, yo te lo juro que no... Juro. Si tú me quisieras, me dejaras ir en paz ahora. Porque eso es lo que yo quiero en este momento. Estar sola y en paz. La mitad de mi vida se me ha ido complaciéndote, Huaycaipuro. Pero ya no. Ahora me toca a mí. Ahora quiero vivir mi vida. A mi manera. Como yo quiera y cuando yo quiera. Y no te creas. Yo también le tengo miedo a la soledad. Magalí, Magalí, no te vayas. Le tengo que ir. Porque tengo trabajo. Ah, te voy a pedir una cosa. La próxima vez que te visite mi abogado, compórtate como un hombre civilizado. No, supongo que tú vas a pagar los cafés, ¿no? Una soda con limón, por favor. Y para mí... Otra soda con limón, sí. Gracias. Por cierto, tú no me has hablado nada de este amigo tuyo. No me he dicho cómo se llama, qué hace, dónde trabaja. Me parece que... Pues él mismo te lo va a explicar ahora. Porque ahí está. No me he dicho... ¡Gracias!